La Selección Mexicana de Natación Artística, de la que forman parte las subcalifornianas Glenda Insumza Cabrera y Daniel Estrada Flores, concluyó con gran éxito su participación en la Copa del Mundo de la Especialidad, celebrada en París, Francia, donde las ondinas mexicanas subieron a lo más alto del podio en dos ocasiones. En su última participación la Escuadra Mexicana, conformada por Nuria Diosdado, Itzamari González, Joana Jiménez, la subcaliforniana Glenda Insumza, Luisa Rodríguez, Jessica Sobrino, Pamela Toscano y Regina Alferez, obtuvo la medalla de oro en la prueba de rutina acrobática, acumulando un total de 251.78 puntos. El equipo azteca fue flanqueado en el podio por el cuadro japonés quien se quedó con la plata con 248.52 unidades y por Estados Unidos quienes se llevaron la medalla de bronce con 243.93 puntos. Esta medalla de oro se suma a la que el conjunto mexicano obtuvo días atrás en la prueba técnica de esta misma Copa del Mundo, que sirve como preparación para los Juegos Olímpicos y que se realizó en las mismas instalaciones donde se disputará la justa veraniega de París 2024. Durante la segunda fase de competencias dentro de la etapa macro-regional de los nacionales CONADE 2024, Baja California Sur culminó su participación en la categoría sub-16 y sub-23 de atletismo con una destacada actuación por parte de Pedro Valenzuela, Manuela Ábalos Johnson, Cristóbal Higuera y Julián Álvarez quienes lograron su clasificación directa a los nacionales CONADE 2024, los cuales se llevarán a cabo en Guadalajara-Jalisco en el mes de junio. La sudcaliforniana Manuela Ábalos mostró una destacada participación en la prueba de los 300 metros planos luego de finalizar en la primera posición con un tiempo de 41 segundos, 20 centésimas, dejando por detrás a los representantes de Sonora y Durango. Además Ábalos también logró impresionar a los espectadores en la prueba de velocidad de los 150 metros planos, llegando a la meta con un tiempo de 19 segundos, 14 centésimas. En la rama varonil, Pedro Valenzuela una vez más demostró su espíritu competitivo al obtener dos pases consecutivos a los nacionales CONADE 2024, esto luego de finalizar en el primer lugar en las pruebas de salto longitud y salto triple, finalizando con distancias de 7.35 metros y 14.74 metros. Asimismo, Cristóbal Higuera y Julián Álvarez lograron su clasificación directa en las pruebas de los 300 y 400 metros con vallas. Cristóbal, en la categoría sub-16, concluyó con un tiempo de 41 segundos, 56 centésimas, dejando a Tamaulipas y Sinaloa con el segundo y tercer lugar. Julián Álvarez, en la categoría sub-23, cerró con un tiempo de 54 segundos, 30 centésimas, resultado que le permitió su pase directo a la justa deportiva nacional. Cabe señalar que en esta segunda fase de competencias, atletas como Cristian Jiménez, Cristian Linares, Michel Castro, José Menchaca y Armando Alcántar se vieron destacados al terminar dentro de los tres primeros lugares, lo que aumenta la posibilidad de obtener su clasificación a los nacionales CONADE 2024. Finalmente, con un desempeño sobresaliente, Baja California Sur se despide de la etapa macro-regional de atletismo, con la mira puesta en el podio de los nacionales CONADE 2024. Club Atlético La Paz cayó 3-1 ante Leones Negros de la UDG en el partido de vuelta de las semifinales del torneo de clausura 2024 de la Liga de Expansión. Un doblete de Edson Rivera abrió el camino para los melenudos que aprovecharon la localía para el global de 4-2 en el Estadio Jalisco. Ambos equipos llegaron empatados 1-1 a territorio jalisciense y después de 45 minutos, la eliminatoria se mantuvo igualada. Fue este el complemento que los de Alfonso Sosa se adelantaron en el marcador gracias a un doblete de Edson Rivera en menos de dos minutos. El primero de la noche llegó al minuto 48 con un cabezazo dentro del área y el segundo al minuto 49 con un zurdazo de primera. Doble golpe para el equipo paseño que no encontró reacción pese a los dos ajustes realizados tras el 2-0 en contra. Edson Torres puso el tercero con un derechazo colocado al minuto 65, haciendo prácticamente imposible la misión de remontada para La Paz. Pese a ello, los de Raúl Rico encontraron el de la honra al 88 cortesía de Horacio Torres. Con esto, Club Atlético La Paz concluye una histórica participación en el clausura 2024. Los Leones Negros disputarán su primera final en la historia de la Liga de Expansión MX. El rival será el Atlante, único equipo con más de un título en la división y el cual avanzó a la gran cita con una contundente goleada sobre el tapatío.